¿Cómo va? Bien, excelente. ¿Qué dice usted? Bien, bien. Un día con mucha información metimos. Sí, y con mucha indignación, ¿no? Sí. Esto de la comida, esto de tener la comida. Hoy recordábamos en el radio... Comida, medicamentos y la ayuda a los jóvenes que egresan de los hogares. Son tres temas que si vos no cumplís con lo que tenés que hacer, sos un criminal. Exacto. Bueno, yo me acuerdo cuando en Radio 10 vos... ¿Qué fue? ¿En febrero? Sí, en febrero lo cumplí. En febrero me decía, tienen comida guardada y no la están repartiendo. Pasó febrero, marzo... Tenían comida para las bolsas navideñas. Por eso hay mudines, hay pandulces y demás. Y tienen, ¿sabés qué también que no repartieron? Casi 200.000 guardapolvos tienen. Bueno, a mí me cuesta. Casi 200.000 guardapolvos. Pensá en esos chicos que fueron al colegio sin guardapolvos porque los papás no le pueden comprar un guardapolvo. Y 200.000 guardapolvos guardados en las garras de esta señora de Cruella Debil, que nadie entiende a qué juega. Bueno, eso, ¿no? La incomprensión ante este hecho. Ante semejante hecho de crueldad, de cinismo, de ser sádicos. ¿Por qué tanta maldad? O sea, ¿cuánto daño les ha hecho el pueblo argentino para tratarlo tan mal, no? Lo voy a tener que explicar en la justicia. Ojalá, ojalá. Hay rumores de que mañana pueden llegarse a allanar estos galpones. Estos galpones. Que habría una movida de la justicia, por suerte, para allanar estos galpones. Entonces, y me imagino obligar al gobierno a repartir esta comida, no sé. Es muy difícil de explicar. Porque si no, ya no entiendo más nada. Es realmente muy difícil de explicar. Y cuando lo juntás con la imagen de Cantando Ayer en el Unapar, más difícil se hace. Pero bueno, no hay que acostumbrarse. Lo que no nos tiene que pasar es que nosotros nos acostumbremos a esta locura, a esta cosa tan dura. Bueno, ahí tiene la foto, si quiere. Sí, ahora la vamos a pasar. Póngalas, que vale la pena, eh. Que descanses, porque te viene el fin de semana. Usted también, usted también, eh. Nos vemos mañana en la radio. Mañana vemos en Radio 10. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es sin lugar para los débiles. Y bueno, por supuesto, que el tema fundamental del día de hoy, que nos debe generar todo hecho de rebeldía, es el haber conocido que en un galpón tienen toneladas y toneladas de comida que no reparten. Y yo les digo sinceramente, me cuesta encontrar las palabras. Seguramente les pasará a ustedes. Me cuesta encontrar las palabras para poder analizar y explicar esto. De verdad que no lo sé. Vamos a intentar hacerlo en el momento de la reflexión editorial, pero, ¿se acuerdan cuando ayer hablábamos que estamos frente a un escenario político? Estamos frente a una característica de dirigentes políticos que es inusual. En democracia, en dictadura quizás es más similar, pero en democracia es inusual. ¿No les pasa esto de que ven esas imágenes que recién mostraba Pablo Dugan? Esas imágenes de los containers de comida. Y uno dice, pero vos no viste la realidad que hay. ¿Vos no escuchaste los datos de pobreza que dio la UCA? ¿En qué país están viviendo? Bueno, quizás debamos retomar ciertos parámetros filosóficos de los pueblos y de las sociedades muchísimos años atrás, siglos atrás, para quizás entender cómo se puede ser tan sádico. Bueno, en este gobierno, ni ley, petobel, logador, ni son sádicos. Voy a tratar de argumentar por qué. Le doy la bienvenida. Esto es decir lugar para los débiles. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero expresarles con sinceridad que a mí me cuesta hoy poder encontrar las palabras para de alguna manera aportar alguna reflexión a partir de esto que recién contábamos. A partir de conocer que en un país donde la mitad de nuestros niños y niñas son pobres o indigentes, en un país que tiene cerca de 23 millones de pobres, haya un gobierno que tiene comida, alimentos, leche, arroz, hierba, entre otras cosas, las tiene guardadas en un galpón desde el mes de diciembre. Porque fueron todos alimentos que compró el gobierno de Alberto Fernández. Que con aciertos, con errores, con tropiezos, con todo lo que ya hemos hablado más de una oportunidad, no abandonaba a los comedores. No estaban bien, claro, pero no abandonaba a los barrios. En las distintas políticas que hubo en el Ministerio de Desarrollo, no se abandonaron. Es más, no lo hizo ni Macri. Macri. Entonces, yo les digo la verdad. Si uno no intentase todos los días ser responsable frente a una Cámara, yo hoy lo único que tendría para decirle es un manojo de insultos, que no lo voy a hacer por respeto a ustedes. Pero, de verdad, que si ustedes en este momento quieren pensar el peor de los insultos que puedan expresar, háganlo, díganlo frente a la pantalla. Aunque sí hagamos ese ejercicio. Para poder adjetivar a esta gente. Pero además de esto, les propongo que hagamos una especie de chequeo emocional. Si nosotros no somos capaces de irritarnos hasta el extremo de lo posible y de lo respetable. Una vez que conocimos que en un país donde nuestros pibes tienen hambre, un gobierno guarda la comida, la esconde, no sé qué hace. Si no nos indignamos ante esto, mañana temprano vayamos a ver un médico porque algo no está bien. Piensen en la palabra que quieran. Yo, en la lógica del respeto que merece un medio de comunicación con los colegas, compañeros y compañeras de este programa, fuimos pensando en palabras, sintetizamos en esto, en sádicos. Y en esa etapa, hoy el presidente de la nación estaba feliz, estaba contento, estaba celebrando que estaba en la revista Time. Bueno, este es el verdadero nombre de la única revista en la que puede ser tapa Javier Milei. Y la palabra es hambre. Y el hambre, como dicen, esa maravillosa organización nacional, que se llaman los chicos del pueblo, dicen el hambre es un crimen. Por lo tanto, ese rostro que lleva como título la palabra hambre, también puede llevar la palabra criminal. Y no estaría exagerando. Y ojalá la justicia pueda determinar que lo que están haciendo Javier Milei, Petobelo y toda la listita de secretarios y subsecretarios que tiene en ese ministerio gigantesco de la monstruosidad, que es capital humano, ojalá que la justicia investigue para determinar si están cometiendo en un crimen. Cuando tenés la posibilidad, aunque sea, de repartir esas toneladas, toneladas de comida que tenés y no lo haces con la realidad que hoy vivimos. Saña podría ser otra palabra. Perversidad, crueldad, indolentes. Hombres y mujeres que evidentemente se regocijan con el dolor ajeno. Y en el mundo del incomprensible, sinceramente, es muy difícil explicarlo. ¿Saben qué me preguntaba hoy? Y no estoy haciendo una comparación directa. Lo pienso desde lo humano y les propongo que lo veamos desde ese lugar. Yo hoy pensé, cuando me enteré de esta noticia, hoy pensaba en aquel hombre, porque fueron hombres mayoritariamente, que han sido capaces en su vida de torturar. En la época de la dictadura, aquí en la Argentina, en otras dictaduras de nuestra región, en las guerras, violando los derechos humanos, pasa. La tortura existe hoy en día. Y siempre me pregunté, y hoy volví a tener ese pensamiento, ¿cómo se es capaz de torturar? ¿Cómo puede ser que alguien pueda estar generándole daño al otro, siendo consciente que le está generando un daño, y sin embargo, puede continuar haciéndolo? Ante el grito, ante el dolor, ante la angustia, ante lo que expresa la víctima, ¿cómo se es capaz de seguir torturando? Y muchos podrán decir, es un poco exagerada la comparación, humildemente creo que no. Porque esto que hoy conocimos, es una lógica de tortura. Una realidad de pobreza cada vez más profunda, y lo repito, pibes que cada vez tienen más hambre, un gobierno que al mismo tiempo aplica políticas de ajuste, que al mismo tiempo estigmatiza a la pobreza, que quiere encarcelar a aquellos dirigentes, o denuncia a aquellos dirigentes que organizan esos sectores vulnerables de la sociedad, para aunque sea puedan reclamar por el alimento, estigmatiza a los pobres, estigmatiza a los padres porque llevan a sus hijos a las movilizaciones, hace una auditoría de comedores, dicen que no existen, y a los que existen no les mandan comida, pero además tienen toneladas de comidas guardadas desde el mes de diciembre, y no la distribuyen. Es un mecanismo de tortura. No tengo duda. Es seguir metiendo el dedo, la mano, el brazo en la herida, ¿hasta cuándo, hasta dónde? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué daño le ha hecho este pueblo, y sobre todo el pueblo que siempre ha sido postergado en sus derechos, ¿qué le ha hecho a estos dirigentes para que sean tan crueles con ellos? Porque volviendo a la tortura, y perdón el ejemplo tan desagradable, pero esto es profundamente desagradable, porque el que tortura tiene un objetivo monstruoso, pero objetivo al fin, que es torturar para que hablen, para que confiesen, para que den a conocer algo que les sirva para la lógica perversa del poder que tortura. Ahora, ustedes, yo de verdad que no sé, ¿me pueden explicar para qué? ¿Me pueden explicar por qué hace esto este gobierno? Después de haber enunciado todas las palabras desagradables que se nos ocurren, ¿para qué? Y no tiene respuesta. Salvo que, salvo que, vayamos a viejas lógicas filosóficas, y me acordaba hoy de la teoría de Darwin, del darwinismo, donde se creía profundamente en la supervivencia del más apto. Y se estaba convencido que aquel que lograba crecer en la sociedad, aquel que lograba adaptarse a la sociedad, a las normas, a lo que sucedía, aquel que entonces demostraba su actitud, era el que valía la pena. Y al fin y al cabo, el que no era apto, no era apto. Y bueno, al fin y al cabo, era una sociedad que pensaba en la supervivencia. ¿Y quién sobrevive? Sobrevive el que es más apto. Quizás este gobierno tenga esa mirada y crea que los lugares más vulnerables, nuestros pibes de los barrios más profundos a lo largo y a lo largo de la Argentina, no tienen la actitud necesaria para formar parte de una sociedad. Bueno, al fin y al cabo, lo que alguna vez dijo mi ley del derecho a morir, al fin y al cabo, Petobel lo debe estar convencida que si 20 millones de argentinos tienen hambre, es porque no hicieron lo suficiente para dejar de tenerlo. Entonces no están aptos. Y como no están aptos, marginémoslo. Quizás siguen con la ley de la selva y la teoría de Darwin. O quizás vayan a la teoría de aquel filósofo alemán de Friedrich Nietzsche que estaba convencido que no todos los hombres y las mujeres éramos iguales. Que había hombres a los que llamaba superhombres y había otros que los llamaba hombres gregarios. ¿Saben quiénes eran los superhombres? Aquellos que eran capaces de mandar. Aquellos que eran capaces de construir su poder. Aquellos que eran capaces de expandir su poder. Aquellos que eran capaces de tomar su decisión de ir hacia adelante, de ser emprendedores, de ser expansionistas. Ellos eran, para Nietzsche, para este filósofo alemán eran los superhombres. Y estaban los otros que llamaba hombres gregarios. Que eran los hombres que entregaban su voluntad, su deseo, su día a día. Se lo entregaban por el simple hecho de no hacer nada. Se lo entregaban a los superhombres. Y Nietzsche creía que los hombres más débiles, hombres gregarios, debían ser exterminados y debían desaparecer. Porque si no pudiste ser un superhombre, y bueno, ¿para qué te queremos? Esa lógica justificó luego el nazismo. No estoy diciendo que Nietzsche era nazi, esto es una discusión de la historia. Pero digo que esa teoría de superhombres y de hombres y mujeres inferiores por propia voluntad debían ser exterminados. Y así se justificó el nazismo. Ubicaron al pueblo judío en ese sector de aquellos que debían ser exterminados. Pero el problema es que cuando esto es una política de Estado nos debe sublevar. Sinceramente nos debe sublevar. Yo, digo, la verdad, no tiene por qué importarles la sensación de cada uno, pero sé que la compartimos. La indignación es absoluta. La verdad que la indignación es para decirle che, ¿qué les pasa en la cabeza? ¿Cómo se van a dormir tranquilos? Es comida. Es comida que no pagaste con la tuya, como dirían la horda que tienen alrededor y que hacen las redes y dicen con la tuya, con la tuya. La pagó la gestión anterior. Además, o sea, no pueden ni argumentar que es un problema de recursos. Y hoy aparece el chanta con honores de Adorni y dice esto que ahora vamos a escuchar, que no hace más que demostrar que son sádicos, que tienen cierto goce por esto. Escúchenlo, Adorni, otro de los responsables del hambre en este país, que ojalá algún día la justicia le pregunte cuánta responsabilidad tiene en esto. Adorni. Esos alimentos existen, esos alimentos tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse, los que en tal caso se están o que tienen la fecha más próxima a vencerse se van a distribuir, son alimentos adquiridos por la administración anterior y además están allí porque efectivamente la administración anterior evidentemente o por lo que uno por las auditorías que ha hecho la ministra Petovelo, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener, entonces efectivamente ocurrió el episodio que vos estás mencionando y por supuesto que los alimentos se van a repartir, es una obviedad y va a llegar la gente que le tiene que llegar, así que aprovecho, lamentamos enormemente el que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos. Bueno, esto es mentira porque no es argumentación decir que vieron unos comedores truchos entonces no repartieron la comida, no, ¿por qué? Porque la supuesta auditoría que hicieron esta última semana en todo caso de ser cierta la aplicás de ahora en adelante, esto lo tienen desde diciembre y sin ninguna auditoría al día de hoy sin ninguna auditoría al día de hoy sin embargo no repartieron. Quiero decir algo porque me lo están empezando a mandar a todos los compañeros otra vez volvieron a cortar la señal de ese 5N pasó hoy a las 6 de la tarde lo quiero decir públicamente porque lo hemos comunicado desde aquí en el programa de Daniela Ballester y de Julián Guarino en un momento hubo un apagón que hizo que las mediciones del canal estén en cero para que se den una idea discúlpenme esto en el medio pero hace a lo que estamos viviendo para que se den una idea era como que no hay un solo televisor encendido mirándose 5N bueno aquí hace un rato en este momento está pasando exactamente lo mismo en muchísimos lados lo digo porque es parte porque le pasa a este canal nada más a este canal que está lleno de actores ¿vieron? bueno evidentemente los actores eran la realidad y ya no la pueden tapar entonces discúlpenme que exprese esto pero no es casualidad y está pasando ahora como pasó hoy a las 6 de la tarde digo son eso sigamos con lo más importante entonces Adorni pone como excusa que fue la auditoría una mentira más una mentira más pero ¿saben qué es lo que pasa? y permítanme la última idea filosófica el filósofo ruso Dottobesky decía che fíjense que es como otro planteo si Dios no existe todo está permitido o sea si no hay algo que nos regule para los que creen en Dios Dios si Dios no existe que es para los que creen el orden ético el orden moral el orden de las buenas costumbres el orden del buen trato si Dios no existe está todo permitido bien esto también está pasando ¿por qué? porque ellos están convencidos que son el principio y el fin de todo que no hay nada por encima de ellos esta idea mesiánica que tiene el presidente de la nación hace que entre otras cosas decida a ver está todo permitido porque al fin y al cabo parece ser que Dios es Él entonces está permitida esta monstruosidad que estamos viviendo que indigna e indigna de sobremanera y tiene que generar rebeldía y resulta que después cuando vemos y hoy vamos a hablar de eso cuando vemos lo que está sucediendo en la provincia de Misiones no lo van a poder tapar por más que corten las señales de los canales no lo van a poder tapar esto es como el agua esto es como el agua todo lo que le pongas pasa por algún otro lado pero cuando aparecen las imágenes de Misiones resulta que ahí está la violencia ¿en serio? que tener toneladas de comida en un país con hambre no es violencia de verdad que no es violencia bien no me puedo extender más porque no encuentro las palabras no encuentro otra palabra que no sea indignación y que no sea ahí tienen las imágenes miren lo que son estas imágenes todo esto está ahí y hay pibes que no tienen un plato de comida en un comedor ¿se acuerdan? acá en Nacho Levi hace un mes cuando contaba la situación de familias hoy en día pasa a trabajadores y trabajadoras que llegan de su trabajo y tienen que ir a un comedor tienen un salario de hambre y tienen que ir al comedor y ahí está ahí están los colchones ahí está la comida ¿no? ¿los habrán mandado a Concordia los colchones para los inundados? ¿no, no? no los mandaron tampoco bueno ahí estamos nosotros no lo vamos a dejar de decir nosotros no lo vamos a dejar de denunciar no yo todos los que formamos parte de este canal insisto seguirán cortando qué sé yo ahora está cortado otra vez bueno en este momento cuando uno mira quien está mirando este programa es nadie es buenísimo porque es nadie en algunos está encendido qué sé yo qué indignación qué indignación bueno no me voy a extender más sobre todo porque no me voy a extender ante la nada no me voy a extender más lo que quiero decir es que los procesos de los pueblos no se detienen lo que quiero decir es que la realidad que se empieza a mostrar no la van a poder detener esto esto es la foto que debiera hacerle entender a millones de argentinos que este gobierno nunca nos va a mejorar la vida tan solo porque no les importamos un carajo nada a quienes estén del otro lado si los dejan mirarnos bienvenidos esto es sin lugar para los débiles que no 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 Gracias.